Gracias. Hola, Nicole, Angie, Michelle, Paula, Paula Chávez. Bueno, hay varios acá, Lady Nicole también, qué bien. Bueno, bienvenidos. Iniciamos esta primera sesión en línea, English.Works 1. Yo supongo que ustedes debieron haber hecho el English.Works Beginner. Sin embargo, si no lo hicieron, tranquilos, vamos a iniciar y vamos a tener esta sesión tal cual fuéramos nuevos. De pronto ya hay personas que manejan muy bien la plataforma, que saben la dinámica, pero si no la saben, pues, bueno, no importa, tranquilos, vamos a comenzar tal cual con tranquilidad. Les pido el gran favor que las preguntas las dejemos para el final. Al final vamos a tener como una ronda de preguntas, una sesión de preguntas para que ustedes despejen esas dudas y de pronto participen de alguna manera con algunos apuntes. Por ahora, vamos a seguir una agenda. Ya se las comparto aquí por medio de la pantalla. Les pido el favor que me confirmen si están viendo mi pantalla en este momento. Sí, sí, señor. Ok, muchas gracias por confirmar. Listo. Entonces, primero que todo, me presento. Mi nombre es Robinson Barón. Soy instructor SENA hace seis años del Centro de Gestión Administrativa. Soy muy orgulloso del SENA. Soy producto distrital. Estudié en un colegio distrital hace muchísimos años. Después pasé a la Universidad Nacional. He hecho algunos estudios de especialización en maestría. Y he tenido la gran fortuna de ser instructor SENA hace seis años en un lugar de trabajo, Centro de Gestión Administrativa. Espectacular. Gracias a compañeros muy buenos. Gente que se preocupa porque el compañero esté muy bien, porque aprenda, porque todos estemos bien. Entonces, digamos que es algo muy, muy grato ser instructor SENA. Como profesor de inglés, llevo 21 años. 15 de ellos en la manera presencial, seis de ellos manera virtual con el SENA. Y obviamente, bajo la pandemia, pues ahí sí todos fuimos virtuales 100% por un año y larguito. Me gusta mi profesión. Me encanta lo que hago. Me encanta ayudar, colaborar, acompañar a las personas, mirar qué necesidades la persona trae y cómo lo puedo ayudar para que esa necesidad se resuelva y poder seguir avanzando en el estudio de la lengua inglesa. Esa es una breve descripción de lo que yo he hecho. Muy breve. Tengan ustedes por seguro que mi labor es acompañarlos, que pueden contar conmigo por medio de los mensajes, por medio del chat, por medio de los anuncios. Ustedes me comentarán, me preguntarán y yo con mucho gusto los ayudaré. A través de la sesión de hoy, de la agenda que tenemos de trabajo, nos vamos a dar cuenta qué debemos hacer esta primera semana. También nos vamos a dar cuenta de ciertas pautas que debemos seguir muy juiciosos, muy juiciositos, para que tengamos éxito y no tengamos, digamos, complicaciones. La segunda, el segundo paso, digamos, o el segundo tema del paso uno es las fechas principales del curso. Tenemos tres fechas principales. Por supuesto, el día de inicio, que fue el día 12 de agosto. 12 de agosto, inicio de la sesión, la semana anterior. El día de cierre es el día 22 de septiembre a la medianoche. Sin embargo, aquí viene lo que más me interesa, que a ustedes les quede claro. La entrega máxima de evidencias, de las tareas, de los trabajos. La entrega máxima es el día 20 de septiembre a las 12 de la noche. Es decir, un día antes del cierre. ¿Por qué? Yo en ese día, yo les mando a ustedes un, semanalmente yo les voy a mandar un informe donde aparece lo que usted debe haber hecho, lo que usted hizo. Vamos a suponer que usted tenía que hacer cuatro actividades y solo lleva tres, pues sale pendiente una. Si hizo cuatro de cuatro, perfecto, continúe. Si solo hizo dos o una de cuatro, pues está colgado. Hágale. ¿Sí? Y el día 20, ese día les envío un informe preliminar en el cual relaciono todos los aprendices que se van a certificar porque pudieron llegar a, digamos, con buenas notas y buenas evidencias a través del curso. Las personas que estén en verde son las personas que se certifican. Las personas que estén en amarillo son las que les faltó algo y no se van a certificar. ¿Qué pasa si usted cree que debe estar en la lista de verde y está en la amarilla? Sencillo. Usted se comunica conmigo y me envía la evidencia, las pruebas. Mire, profesor, que yo sí envié la evidencia y me saqué una A y de pronto la nota no está en el centro de calificaciones, de pronto hubo algo en el sistema, no somos perfectos, estamos cerca, pero todavía nos faltan algunas puntaditas, a veces el sistema falló, a veces uno no alcanzó a calificar algo. Entonces, ese es el día para decir, profe, me faltó. Es decir, el 20 se cierra, ya no se reciben más, y el 21 se reciben esos casos especiales, que son realmente pocos. Realmente, el ciclo pasado solo tuve una niña que le pasó algo, tuvo un problema médico y fue la única que tenía ya en capacidad médica y fue la única que se le pudo recibir posteriormente, pero un día posterior, no más. ¿Hasta aquí está claro? ¿Cuándo es la entrega máxima de evidencias? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias por confirmar, muchas gracias. Importantísimo, importantísimo que usted tenga claro esto, que no esté el 19, 20 corriendo, enviando todo, porque pasa algo. Si usted me envía esto el 20 de la noche, 10, 11 de la noche, 5, 6 evidencias, pues yo las califico. ¿Y qué tal alguna, 1, 2, 3 le queden mal? ¿En qué momento las va a corregir? Ya no hay tiempo de corrección. ¿Comprendido? Entonces, por eso todo se debe hacer con días de anticipación. Por favor, tener eso muy en cuenta. Los espacios de comunicación en el SENA, ustedes lo saben muy bien, son variados. Los voy a mostrar por medio de la plataforma. Esta es su plataforma. Esta es la página principal. Ustedes siempre van a encontrar los anuncios en forma cronológica. Primero el mensaje de bienvenida, la primera sesión, por eso es que están acá. La actualización de datos, que lo vamos a hacer en un momento. Una serie de actividades que hay que desarrollarlas de aquí a mañana. Les tomará 20, 30 minutos. Y esta es la invitación para la segunda sesión, que es en dos días. Quedaron las dos sesiones, la primera y la segunda, muy cerca. Porque como vi que era festivo, yo preferí no molestar ni el viernes. Para no molestar ni el viernes, ni dejar todo el fin de semana tranquilo y cogernos hoy, primer día de la semana, pues con energía para hacer estas actividades. Entonces, por esa razón, la primera y la segunda sesión quedaron muy junticas, pero ya las otras son cada semana como lo van a poder ver. Importante. Muy importante. Tenemos diferentes formas de comunicarnos. La primera, la normal, son estos anuncios. Por ejemplo, ustedes están aquí hoy porque recibieron un anuncio que decía invitación, primera sesión en línea, bienvenida. Día, hoy, hora, 8 p.m. El enlace específico, 10 minuticos antes, la persona que los invita, y por eso están acá, quiere decir que el anuncio fue efectivo. Que ustedes lo leyeron, lo entendieron y están acá. Y pues el mensaje que yo quería comunicar también llegó. Por eso estamos acá. Entonces, los anuncios sí son efectivos. Asimismo, la actualización de datos. Asimismo, las siguientes actividades de la primera semana. Asimismo, la segunda sesión. Y así, todos los anuncios de aquí en adelante. Entonces, esa es la primera forma de acercarme a ustedes es por medio de los anuncios. ¿Cuál es la segunda forma? Aquí tienen un sobrecito al lado de mi nombre. Aquí tienen un sobrecito. Si ustedes le dan clic allí, ustedes van a poder ver un espacio como un correo Gmail, un espacio que dice asunto. Entonces, ustedes, dos, tres palabritas, dice el asunto. Problema de descargar evidencia número o la evidencia my family. Ahí en el asunto. Y después, buenas noches, instructor. Mi nombre es tal. Soy de la ficha tal. El número de ficha aquí lo tienen en paréntesis. Soy de la ficha tal. Y mi asunto es este. Ta, 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 ta. Muchas gracias. Y adjunta las evidencias, fotos o documentos donde dice, ah, mire, es que aquí hay un problema. O si tienen algún lugar, con mucho gusto. Ese es el segundo medio de comunicación. Tercer medio de comunicación, los foros. Miren aquí. Dos foros. Vamos a agrandar un poquito esto. Los foros para este curso. Vamos a eso. Tenemos tres foros. Los dos primeros, el que dice Platform Exploration Forum. Y Social Forum no son calificables, mas sí son obligatorios. Ustedes, en el perfil de estudiante o de aprendiz, ustedes van a ver algo parecido a esto. Yo lo veo un poquito diferente al tener perfil de instructor. Les doy la bienvenida. Entonces, bienvenidos todos. Quiero compartir mis experiencias con esta plataforma. Esa es mi opinión personal. Pienso que es muy fácil de utilizar. Es muy agradable. Podemos cargar y descargar videos, fotos y otros materiales diferentes sin problema. Déjeme saber sus reflexiones, sus ideas acerca del uso de la plataforma. Entonces, como es curioso, usted va a explorar los diferentes botones aquí a la izquierda. Y si hay dudas, si hay preguntas, por favor, las pueden hacer aquí, en el foro. Yo les contestaré en menos de 24 horas. Tengo de 24 a 36 horas, pero normalmente no me demora más de un día. Si ya me envían la actividad por ahí tipo ocho y media, nueve de la noche, pues ya será para el otro día. Bueno, también viene, además del foro de plataforma, viene el foro social. ¿Qué encontramos en el foro social? Bueno, aquí, un saludo. Hola a todos, mi nombre es Robinson Barón. Quiere decir que puse mi nombre, me presenté. I am an English teacher at SENA, mi profesión y el lugar donde trabajo. I am 41 years old, mi edad. ¿Cuándo nací? Dos hobbies que tengo, me gusta jugar fútbol y jugar ping-pong. Obviamente por la pandemia, por las prevenciones, pues esas cosas quedaron pospuestas posteriormente. Una de mis expectativas en este curso es ayudarle a usted a mejorar su nivel de inglés. Eso es lo que yo espero hacer aquí con ustedes. Y finalmente una invitación, yo quiero escuchar de usted. Entonces usted también va a participar y va a decir quién es usted, cuál es su nombre, su profesión, dónde trabaja, qué atiene, un par de hobbies, su expectativa o sus expectativas en este curso. Esa información también la voy a revisar yo y también se la voy a responder, por supuesto. Esa es otra forma de, la tercera forma de, comunicarnos. Y hay otra forma, como pueden ver aquí a la izquierda arriba, ese es el correo institucional mío, rbaron3 arroba misena.edo.co Lo que voy a hacer acá es un ejemplo de lo que se debe hacer y un ejemplo de lo que no se debe hacer. Vamos a comenzar con el ejemplo de lo que no se debe hacer. Yo espero que con ustedes no tenga esta situación problemática, pero ha pasado y por eso lo estoy reseñando acá. En el asunto, uno debe colocar palabras claves, como problema, descarga, evidencia, my family. Entonces, aquí, ¿qué le dije yo al instructor? Que tengo un problema, no se descargue la evidencia tal. Entonces, ya como yo conozco toda la evidencia, ya sé qué ir a buscar. Además de esto, me presento. Buenas noches, instructor. Dos puntos, nada de comas, sino dos puntos. Me llamo, nombre, apellido, soy de la ficha, recuerden que la ficha está en paréntesis aquí, aquí arriba, el nombre de ficha, soy de la ficha tal, y mi situación o mi inconveniente, mi problema, es tatatata. Agradezco su ayuda, su colaboración. Buenas noches, les deseo un feliz día, feliz noche, lo que sea. Y si necesita adjuntar, por supuesto, adjunta aquí las fotos o el contenido que necesite. Yo sé que en la gran mayoría, 99.9% de ustedes, esto lo sabe hacer de manera automática, normal. Esto es lo que se debe hacer, de esta manera. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Me ha pasado, y de hecho me pasó el curso anterior, y por eso lo recalco acá. A ver. Paula, Andrea Romero, dígame. Pero fue una pregunta, es que lo de la ficha, no lo entiendo. El número de ficha, es como si yo le digo, ¿en qué curso del colegio está usted? Estoy en noveno. Ok, noveno A, o noveno B. No, yo sé noveno B. Usted está en, English that works 1, sí, pero su número específico es, el 1, 2392-939. Ah, listo, profe, gracias. ¿Y por qué le digo eso? ¿Y por qué he hecho este ejemplo así, como paso a pasito? Porque resulta que, ahorita el curso anterior, unos estudiantes, fueron dos, pero bueno, me acuerdo mucho de uno, me escribió en el asunto, en vez de escribirme unas palabras, me escribió esto. Bueno, no, perdón, ni siquiera me escribió esto. Me escribió, no me descarga, ayúdeme. Y aquí en el, en el cuerpo del asunto me dijo, es que hace días, no tengo internet. Ese fue el mensaje. Fuera de todo, no me dice, ¿en qué lo debo ayudar? No sé qué es la persona, no tiene modales para saludar, ni despedirse, y fuera de todo, me lo escribe de un, de un correo, muchos de ustedes tienen correo en mi cena, pero otros no, entonces me escribió un correo como, osito blanco 1789. ¿Cómo le puedo ayudar a una persona así? No le puedo ayudar, porque sencillamente, no hay cómo. no sé quién es, no sé cómo se llama, no sé qué número de ficha es, ¿sí? Por eso es importante la ficha. No sé cuál es su problema, si es una evidencia, si es que no entiende cómo se maneja la plataforma, si es una descarga, etcétera. ¿Qué pasa ahí? Entonces, por eso, es muy importante que todos aprendamos a enviar un mensaje correctamente. ¿Hasta aquí está claro? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias por confirmar, muchas gracias. Continuamos entonces con la agenda que tenemos, ya miramos las fechas importantes, recordemos, entrega máxima de evidencias, 20 de septiembre de medianoche, espacios de comunicación, mensajería interna, foros, anuncios y correo institucional, como el que acabo de nombrar. Vamos a, todos vamos a hacer este ejercicio, vamos a ver este video que dura 54 segundos y nos sirve para hacer, para actualizar la información personal. es uno de los pasos que debo hacer en, en esta primera semana. Entonces, voy a dejarle presentar aquí un momentico. Buscamos el, listo, ya lo encontramos acá. Seleccionamos la opción de video y animación. Por favor, me confirman que puedan ver y escuchar el video. Dice, hoy vamos a hacer una muy breve. Sí, señor. Perfecto. Entonces, lo voy a devolver. Voy a cerrar mi audio los 54 segundos. Por favor, ponerle mucha atención. Es muy sencillo. Aprende, hoy vamos a hacer una muy breve explicación de cómo actualizar o modificar tus datos en su día plus. Te recuerdo que hacer esto es sumamente importante ya que esto te permitirá tener las novedades al día en tu correo electrónico para cualquier curso que te inscribas. Después de haber seleccionado rol del aprendiz, escoge la opción registro, registro persona y encuentras varias opciones y ahí vas a escoger según tu necesidad. Pero si deseas modificar tu correo electrónico, la opción datos básicos es la adecuada. Digitas nuevamente tu contraseña, le das clic en validar y allí te llevará al formulario para cambiar todos tus datos o modificarlos. Muchas gracias, espero que te haya servido. Bueno, ese video es muy sencillo, lo hizo una compañera y por eso lo quería compartir con ustedes. En este momento van a entrar todos a Sena Sofía Plus. Van a entrar y van a buscar a su mano izquierda la parte de registro, registro personas y van a hacer la actualización de todos sus datos, van a verificar que Nicole esté bien escrito, que no es con doble C si con una C, que Alfonso no es con Z sino con S, el de ella, que el correo de emergencia o el correo auxiliar es este y no el otro, que de pronto no cambió usted el teléfono o de pronto lo cambió últimamente, lo actualiza, etcétera. ¿Listo? En este momento 8.21 les voy a dar 6 minuticos para que desarrollen esa actividad. ¿Está clarito? Sí, señora. Sí, señora. 6 minuticos, por favor. ¿Listo? S. 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 Gracias. 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 Vamos entonces a continuar con uno de los pasos más importantes y es importantísimo, importantísimo que usted ponga atención y desarrolle esas actividades al mismo tiempo que yo voy hablando. Vamos a hacer la descarga del cronograma de actividades. ¿Dónde encuentro yo el cronograma de actividades? Vengo aquí a contenido del curso, le doy clic allí, a mano izquierda aparece una carpeta principal que se llama English.works1, número de ficha. Posiblemente aparece una carpeta que dice proyecto, le doy clic y se me despliegan varias carpetas. En la cuarta carpeta que se llama Schedule, usted le va a dar clic y se desprende otra, se llama igual, le damos clic y en la mitad de su pantalla van a encontrar las actividades a realizar por semana, semana 1. Bueno, las diferentes actividades y cuándo inicia y cuándo termina esa semana 1. Si ustedes se dan cuenta, la semana 1 se llama Previous Activities, así se llama la semana y aquí encontramos ahorita la carpeta, ahorita vamos a ir para allá. No hay un resultado de aprendizaje a alcanzar esta semana porque es una semana de reconocimiento de la plataforma, de actualización de datos que usted lo acabó de hacer, de una presentación en el foro social, de una participación en la plataforma, eso la van a hacer posterior a esta clase, esta noche o mañana, yo le recomendaría esta noche, se demoran 10, 15 minutos máximo. Y la primera sesión ya la estamos haciendo, entonces quiere decir que estas 5 actividades, usted ya acabó de hacer hace 5 minutos esta, la primera, estamos en el desarrollo de la segunda y para estas 3 actividades que ya ahorita les voy a mostrar dónde están, se demora entre 10 a 15 minutos. Realmente es algo muy fácil, es un reconocimiento de la plataforma, es una participación general, pero eso los ambienta y los organiza para el resto de actividades en el futuro. También encuentra usted el día de inicio de la actividad, 12 de agosto, el día final, es decir mañana. Profe, ¿qué pasa si el día final es mañana agosto 18 y yo no alcancé a hacer, por ejemplo, esto? Tranquilos, hemos habilitado la posibilidad de que el sistema le avise a usted, ojo, que tiene algo tardío, tardío, pero se puede enviar. ¿Hasta cuándo es el envío máximo de evidencias? ¿Se acuerdan? Hasta el 20 de septiembre, antes de la medianoche. Exactamente, muy bien, muchas gracias por su participación. Es decir, usted puede pasarse de la fecha, obviamente espero que no se pasen tanto, ¿no? Pero si se pasa uno o dos días, bueno, no hay problema. Idealmente no se pasen, porque se les acumula el trabajo, se les acumula la lectura, se les acumulan los ejercicios, la comprensión, me envían la actividad, yo la evalúo, se las devuelvo. Si está bien, perfecto, felicitaciones. Si está mal, tiene que repetirlo otra vez. Entonces, en ese ida y venida, se nos pasan los días. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Esta primera semana se llama Previous Activities. A su izquierda, usted ve una carpeta que se llama igual. Entonces, usted le va a dar clic allí, se despliega otra, damos clic allí y aquí vienen unas instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Navegue utilizando los botones para explorar actualización de datos. Ah, hay actualización, ya la hicimos. Bueno, sondeo de conocimientos previos, la van a desarrollar una vez acabemos esta sesión. El foro social también, ya se los había mostrado. El foro de reconocimiento de plataforma, ya se los había mostrado. Les pido el favor que se acabe esta sesión y le dediquen de 10 a 15 minutos, no se demoran más. Haciendo esto, quiere decir que todas las actividades de la semana 1 ya las habrían completado. ¿Cómo paso de un lugar a otro? Sencillo, con la flechita a la derecha, si me tengo que volver a la izquierda. La primera actividad que nos recomiendan es Update Personal Information. Ya lo acabamos de hacer hace 5 minutos, entonces ya le decimos, no hay lío. Siguiente, ver y evaluación. Ustedes ahorita va a estar y le van a dar clic aquí en evaluación. Se despliega una encuesta muy pequeña, de 1 o 2 minutos. La desarrollan y listo. Foro social. El foro social, ¿se acuerdan dónde encontramos el foro social? ¿Señoritas? ¿En foros, no? ¿Señora? ¿Señora? En foros. En foros, exactamente. Y el foro social va a ser el segundo. Entonces usted entra, mira el ejemplo y participa. Finalmente, encontramos Platform Exploration Forum, igual donde usted acaba de decir, allí en foros lo encontramos sin ningún problema y participamos. Hasta ahí, creo que no hay ningún problema, ¿cierto? Importante. Aquí, donde dice Schedule, que son el cronograma de actividades, está la versión digital, pero si usted quiere descargar una para tenerla en su computador, le da clic aquí arriba, en las letras azules, y le aparece a usted en PDF la misma información, exactamente la misma información con las mismas semanas, fechas, actividades de aprendizaje, resultados de aprendizaje, y obviamente los enlaces para poder entrar a las sesiones. Entonces también lo puede descargar. Muy, muy, pero muy importante que ustedes tengan presente qué se debe ser cada semana. Voy a dar un ejemplo. En dos días, 19, a las 8 de la noche vamos a tener nuestra segunda sesión. Aquí aparece, mire, segunda sesión en línea, My Profile, la fecha y la hora y el enlace. Yo les voy a explicar ese mismo día 19 qué deben hacer, cómo, de dónde van a sacar la información para estudiar. Van a estudiar para prepararse para desarrollar esta evidencia. Van a estudiar para prepararse para presentar esta actividad. Van a estudiar para prepararse para presentar esta actividad. Van a estudiar para prepararse para presentar esto. Ninguna se presenta sin haber estudiado el material. Yo les voy a indicar dónde me encuentran, paso a paso cómo lo deben desarrollar, unos ejercicios, cómo lo deben cargar, cómo lo deben enviar. Entonces eso lo vamos a hacer el día 19. Esa segunda semana se acaba el día 25. ¿Qué pasa si yo no acabé sino dos actividades de cuatro? La pueden presentar posiblemente, pero sí el sistema les va a indicar una alerta, les va a decir, cuidado que tiene una actividad en mora, por favor, acábenla lo antes posible. Y así para todas las actividades que nos proponen acá. Creo que hasta aquí no hay ninguna pregunta o algo que ustedes de pronto no conozcan. Si ustedes ya habían hecho el curso Beginner o habían tomado otro curso en el Sena utilizando esta plataforma, creo que la plataforma pues es muy amigable, es muy fácil de entender. Sin embargo, como les dije al principio, yo los trato como si no supiesen nada para que hagamos un Recorderis específico. Aquí a la izquierda, entonces ya habíamos visto que encontramos los blogs, cuando necesitamos un blog. Aquí encontramos algo muy importante, muchachos, pero súper importante. En mi caso lo voy a ver diferente por ser el instructor, el perfil del instructor. Ustedes lo van a ver, digamos, de manera diferente. Pero aquí van a poder encontrar el centro de calificaciones, es decir, dónde están mis calificaciones de las diferentes evidencias. Si yo presenté tres evidencias, saqué tales A o D y comentarios, ahí aparecen. Profe, pero es que no veo mis notas. Aquí las encuentra. Siempre las van a encontrar aquí. Profe, pero es que yo entré y no me aparece el centro de calificaciones. Entonces, me envía un correo y me muestra un pantallazo o un videíto pequeño y me dice, mire, profesor, yo entré acá y entro acá y no aparece. Hay algún problema. Entonces, yo, a mis amigos de Saba, que son los del grupo encargado, son muy ágiles en resolver estos problemas, ellos nos ayudan a resolver si hay algún problema. El contenido del curso, ya sabemos que lo encontramos aquí, contenido del curso y comienzan a desplegar las diferentes carpetas. Y los anuncios, pues en cada anuncio viene una información específica, un asunto, un desarrollo específico para que usted sepa qué se debe hacer. esta sesión que se está grabando en este momento va a quedar colgada en un ratito, va a quedar colgada en un aviso o en un anuncio parecido a este, con la diferencia que va a decir grabación número uno, va a tener un enlace de YouTube y usted lo podrá ver, descarga si quiere, y lo podrá adelantar, atrasar, pausar, dependiendo de, obviamente, de la necesidad. ¿Ok? Veremos a ver, creo que no, ya acabamos todo lo de la agenda del día de hoy. Ahora sí, me gustaría escucharlos si tienen, primero que todo, preguntas, dudas de lo que se explicó hoy. Gonzalo Cañón. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Todas las clases van a ser a la misma hora? Sí, señor. Está estípula, bueno, de pronto se me olvidó comentarlo al principio. Yo procuro cambiar cada ciclo, cada curso, horarios, porque a veces estoy a las 6 de la mañana, a veces a las 9, a veces a las 12, a veces a las 3, a veces a las 5, a veces a las 7, y a veces esta es la última, a la más tarde, a las 8. ¿Por qué? Porque pues algunas personas sí pueden en la mañana, otros no. Algunos pueden en el mediodía, otros no. Algunos pueden en la tarde, otros no. Algunos pueden en la noche, otros no. Entonces yo trato de variar, no siempre decir, por ejemplo, si yo dijera todas las clases mías, todas, todas, son a las 6 de la mañana, yo no creo que muchos vengan. Algunos sí, los que estudian en la tarde, los que entran tardecito al trabajo, sí, pero no muchos. Algunos pueden a las 10 de la mañana, otros pueden a las 12. Algunos están en cambio de clase, o algunos utilizan en la hora del almuerzo para estudiar, etcétera. Entonces yo varío. Este ciclo, decidí tener esta clase a las 8 de la noche, entonces ese será el horario que vamos a trabajar. ¿Ok, Gonzalo? Sí, dale. Muchas gracias. Bueno, señor. Sé que a veces es difícil, sí, este horario no es tan fácil porque una ya quiere como hacer otras actividades, pero bueno, lo que le digo, es por variar, porque el ciclo pasado estuve de una, a dos y el tres a cuatro, ¿sí? En los horarios. trate como de variar. Bueno, ¿qué más preguntas tienen señoritas y señores? Paula Andrea. Una pregunta, ¿cuándo, digamos, uno ya entrega todas las actividades y aparece así como el chulito verde, ¿es porque ya está completado o sí? Sí, a ver, tú me vas a enviar, por ejemplo, una tarea hoy. Yo te la califico si la gran mayoría de la actividad está bien desarrollada bajo los estándares, vas a obtener una A de aprobado. Con algunos comentarios, de pronto hay algo que arreglar o de pronto un comentario motivacional, perfecto, lo hiciste muy bien. Si la tarea no estuvo tan bien, la evidencia estuvo como floja, te faltó alguna cosa, de pronto a nivel gramatical estuvo confuso, no lo hiciste bien, entonces sacas una D, D significa que no está bien y que lo tienes que volver a repetir teniendo en cuenta los comentarios que yo te hice, las observaciones, yo te lo devuelvo y tú lo, a ti te llega a tu correo, te llega un, como un correo Gmail y te dicen, bueno, esta fue la nota y estas son las observaciones, entonces tienes que descargarlo y volverlo a hacer. En tu centro de calificaciones sí van a aparecer pues las notas ya finales, ya cuando tú dices, ah, bueno, esta saqué A, esta D, la tengo que repetir, la de mieta, hay otra vez A, perfecto, y así. ¿Ok, Paula? Ah, listo, profe, gracias. Ah, bueno, aquí me dice Paula que hay un problema con la evaluación, ya la miramos, tranquilos, ya la reviso nuevamente porque esta mañana estaba funcionando perfectamente, si hay algún problema, no se preocupen, sigan a la evidencia o la actividad posterior y yo se las enviaré en un anuncio a todos para que les llegue si hay algún problema. La voy a mirar ahorita, pero, no sé por qué no le funcionaría a Paula Chávez, pero tranquila, si no le funciona, yo se las envío más tarde a todos, ¿ok? No hay problema. Listo, Paula. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? No, bueno, ahora tengo preguntas yo para ustedes a ver si de pronto sí cogieron lo principal. ¿Cuándo inició el curso? ¿El 12? El 12. ¿Cuándo termina? Se cierra ya. El 22. El 22. ¿Hasta cuándo se reciben evidencias? Ya, ese día viene nomás. 20. Hasta el 20. 20 a la medianoche. Listo. Bueno, ya voy que Michelle tenía algún comentario, ya voy. Perdón, un segundo, un arma ahí. Listo. Otra pregunta, ¿qué pasa si usted saca una D en una evidencia? ¿Qué tiene que hacer? Repetir. Mandar la corrección. Mandar la corrección y volverla a enviar. Perfecto. ¿Qué formas o qué por dónde se puede comunicar conmigo? Por el código, por el correo institucional. Sí. Y por el mensajito del SENA. El mensajito, el sobrecito y los anuncios, por supuesto, que es una forma de comunicarnos asincrónica. Listo, muy bien. Vamos bien. ¿Cuántos días tengo yo para calificarlos a ustedes? ¿Cada semana? No, ojalá. No. Si usted me envía a través del día, de pronto el mismo día, máximo un día, ¿no? 24 horas, 36 horas. ¿Ok? Normalmente es menos de 24. Si ya me lo envía un viernes, por ejemplo, 8 y media, 9 de la noche, sábados y domingos, no se atiende por acá, entonces hasta el lunes, porque son días hábiles. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, muy bien. ¿Cómo, de dónde sacan ustedes las diferentes actividades por semana? en contenidos de curso y en evidencias. En contenido del curso, sí, en schedule. Exacto, en el cronograma de actividades, ¿cierto? En el cronograma de actividades, ahí es donde usted dice, ah, bueno, semana esta, tengo que hacer esto, semanas dos, esto, semana tres, es esto, lo tienen claro. ¿Se puede descargar ese horario, ese cronograma? Sí, 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 se puede descargar en PDF, y usted lo puede convertir en la plataforma I Love PDF, lo puede convertir a Word, y manipularlo, y etcétera, etcétera, listo. ¿Es buena idea realizar una evidencia, es decir, hacer una tarea, sin haber estudiado todo el material de apoyo? No, no es buena idea, porque yo digo, ah, no, es que yo en el colegio aprendí esto, es que yo más o menos entendí, ah, yo lo hago. Prefiero, que se demoren unos días más, descarguen el material, lo lean con paciencia, hagan unos ejercicios de profundización, de consolidación, y ahora sí estarán listos y listas para la evidencia, y su evidencia tendrá más éxito, entonces ahí sí la pueden enviar. Entonces, no hagan lo que no deben hacer. ¿Cuándo es la próxima sesión en línea? En dos días, 19, en 19. En dos días, el 19. ¿Qué tanto tiempo antes van a entrar ustedes a la sesión? 10 minutos. 10 minuticos, 5 minuticos, para que se alcance a tomar su tinto, a echar chisme aquí con el compañero, etcétera, listo. Voy a mirar aquí un mensaje de Michelle Barbosa, dice, Buenas noches, profesor, revisando Encena Sofía, en la parte de cursos vinculados, aparece English.Works 1, y English, se dice, English.Works 3. ¿Eso está bien? Bueno, señoritas y señores, en este momento yo desconozco el proceso de cómo se vincularon ustedes al curso. si ustedes son de colegio, de pronto, entonces, algunos les llegó una invitación por medio del profesor de inglés, el SENA, articulación, y los vincularon a los cursos SENA. si son empresas, si son personas naturales, les debió haber llegado el código y ustedes se vincularon. ¿Se pueden vincular a 1, 2, 3, 4? Sí, máximo 6 cursos SENA al tiempo. ¿Que no es normal? Sí, no es normal. No es lógico que usted esté haciendo el 1 y el 2. Debería ser primero el 1 y después el 2. En este caso, Michelle nos dice que está haciendo el 1 y el 3. No sé por qué pasaría eso, pero, pues, dependiendo de sus conocimientos, usted debe evaluar si puede hacer los dos cursos, pero no quedaría lógico hacer el 1 y el 3, y no hacer el 2. Entonces, es mejor hacer el 1, y el English.Works 3, pues, dejarlo posterior, darse de abajo, ¿no? Entonces, eso porque desconozco cómo llegaron aquí en términos de registro. Bueno, muy bien. Están pilosos, se sabe la información, están listos. ¿Tienen alguna otra pregunta en este momento sobre lo que vimos hoy? Michelle, en dado caso, ¿cómo hago para retirarme del curso English.Works 3? Sencillo, entra a YouTube, busca cómo cancelar un curso virtual Sena, y allí hay muchos videotutoriales, te demoras dos minutos haciendo la descarga, o retirándote. Listo. No hay preguntas, no hay dudas, hasta el momento. Listo. Aquí dice, Carol Daniela Daza, dice, profe, buenas noches, ¿el Sena da certificado por el curso? Por supuesto que sí. Muy buena la, el dato. Usted va a terminar el día 22 de septiembre. Yo paso, notas ese día. El certificado se demora 25 días hábiles, es decir, casi un mes. ¿Ok? No lo espere a los dos o tres días, no esté enviando mensajes, profes, que hace una semana terminé el curso y yo pasé, y no me ha llegado el certificado. No. 25 días hábiles. Hábiles significa, no se cuentan sábados, domingos, ni festivos. ¿Listo? Bueno, señoritas y señores, veo que no tienen preguntas, dudas. Profe. Ah, bueno, Nicole. Lo que pasa es que yo me metí a hacer la evaluación, pero no sirve, dice que no pertenezco al curso o algo así. Sí, señora. Por eso les había comentado hace dos minuticos atrás. Voy a revisarla, no se preocupe, siga con las otras actividades, y voy a revisarla nuevamente, porque me causó curiosidad. Si está fallando, la arreglo, y se las envío por medio de un anuncio, para que todos la reciban, y todos la desarrollen. ¿Ok? Ok, gracias. Listo, sí, señora. Les agradezco mucho, bienvenidos, por favor, juiciosos, nos vemos en dos días, les vamos a explicar paso a paso, qué se debe hacer, y obviamente todas las dudas, sugerencias y preguntas, son bienvenidas, para ayudarles. ¿Ok? Que estén muy bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao. Que descansen. Hasta luego. Bienvenido. Dayane Chávez, ¿tienes alguna pregunta? No, no señor, todo claro. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. En este momento, entonces, se cierra la sesión, número uno de bienvenida, del English That Works One. Agradezco su participación, feliz noche.